Honor, ella tiene que saberlo. No puedo mentirle. Ella tiene motivos para estar así. Y espero que me perdone. Está bien, amigo. Buena suerte. La necesito. Si yo no estoy aquí, tú no haces nada. Tuve que hacer tu trabajo esta mañana. ¿Qué importa? Solo me ausenté un momento y ya estoy de vuelta. No me interesa que tengas dinero. No te creas superior. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero? Siempre he sido así. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están peleando? No es nada, señora. Estaban hablando de un dinero. ¿De qué se trata? Es que no he tenido la oportunidad de decírselo. Nos ganamos un premio en la lotería. ¿Se ganaron la lotería? ¿Estás hablando en serio? Es cierto. Primero no lo podíamos creer. Pero cuando nos entregaron el premio, supe que era cierto. Qué suerte. Espero que disfruten su premio. Me alegro mucho, querida. Tengan cuidado. No vayan a malgastarlo. Claro que no, señora Seref. Si Dios quiere, tomaremos la mejor decisión. No sabes cuánto me alegro. Qué suerte. No, 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 no.